Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Buenas tardes compañeros y compañeras, estamos aquí una vez más en Escuela de Cuadros, un programa semanal de formación marxista y el día de hoy estaremos discutiendo con el compañero Pedro Rosas, la compañera Tais Rodríguez y mi persona, un texto de Carlos Marx que se llama La Crítica al Programa de Gota. Básicamente este es un texto que escribe Marx en 1875 en respuesta a un preprograma del Partido Obrero Alemán. Entonces para eso si Pedro nos puede dar la introducción. Es importante ubicarnos que la lucha revolucionaria y la lucha de los marxistas no siempre ha caminado por un lecho de rosas y ha habido contradicciones de diverso tipo y en este caso valoramos como en 1875 se da el proceso de unificación de los revolucionarios en Alemania que vienen de una organización, una asociación general de trabajadores que se regía por las ideas de la SAI y por otra parte los seguidores, digamos, de las ideas marxistas ubicados en el Partido Socialdemócrata Alemán. Ese proceso de unificación es de alguna manera un elemento importante porque a posteriori de la realización del Congreso se dan a conocer al mundo una serie de críticas que Marx ha hecho y también Engels en el cual están en desacuerdo con una serie de elementos que están plasmados en este programa. Esto no se hace público inmediatamente y es importante hablar de eso en función de de alguna manera preservar la unidad pero también de garantizar que los revolucionarios alemanes pudieran avanzar y posteriormente se hacen públicas estas anotaciones para que se corrijan y sea posible entonces encauzar el Partido Socialdemócrata Alemán por la senda de la verdadera conciencia revolucionaria y científica. Porque uno de los elementos en lo que se estructura toda la crítica de Marx y Engels a este programa de Gota es la poca cientificidad que contiene en sus elementos y el hecho de que sus seguidores hayan sido de alguna manera embaucados por una corriente un poco oportunista y pequeño burguesa que logró imponer en el programa revolucionario unas tesis que no se correspondían al momento y que hacían concesiones a la burguesía. Es importante valorar cómo Marx y luego Lenin plantean que más que el programa lo importante de los partidos son los propios hechos pero no podemos descartar la importancia también de los programas porque orientan a las clases en especial a la clase obrera en el caso de las organizaciones revolucionarias sobre cuál es el destino a seguir. Si ese programa es un programa oportunista, si es un programa entreguista, evidentemente van a crear confusión en las filas de la clase obrera y es lo que se corrige con esta crítica al programa de Gota. Se hacen una serie de observaciones para corregir los errores y los defectos teóricos que allí estaban plasmados y se lleva entonces a la clase obrera hacia su verdadero objetivo que es la conquista del poder y la construcción del socialismo sin concesiones con la burguesía y mucho menos con los sectores feudales como representaba Bismarck en aquel momento. Una preguntita previa antes de que entremos directamente al texto o más bien digamos como ponerlo en un contexto. Podríamos decir que de este texto surge una de las primeras críticas a las tendencias que hoy día conoceríamos como reformistas o socialdemócratas, ¿no? que es una crítica a un programa que no está realmente amarrado al proyecto de la autoemancipación de la clase obrera, de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí, y es una tradición marxista porque ya en 1871 o antes, desde 1864 se había dado el debate en la Asociación Internacional del Trabajo, en la primera internacional, con los anarquistas y hubo una lucha ideológica y teórica profunda con los anarquistas que una vez digamos finalizada esto entonces cobra fuerza dentro del mismo movimiento revolucionario y entonces nos enseña también un método de dilucidar las contradicciones. Evidentemente aquí no se dilucidaron las contradicciones a golpe sino de una manera de mucha altura, en algunos casos sarcástica y muy dura del caso de Marx, pero basada en los elementos teóricos que habían venido estudiando y entonces se demuestra cómo solventar las contradicciones dentro del mundo revolucionario para clarificar a la clase obrera y a los sectores revolucionarios cuál es el camino a seguir. Es una experiencia y es un documento bien importante que luego sirvió como referencia y sirve aún a los partidos revolucionarios marxistas, marxistas, leninistas en el mundo actual, para orientar sus programas y el camino a seguir y cómo no dejarse engañar por cosas que aparecen muy revolucionarias, por discursos que parecieran que nos llevan, bueno, hacia la cosa más radical y terminan haciendo concesiones al capitalismo. Bueno, yo voy a leer una cita con la que Marx comienza esta crítica al programa de Gota, pero antes me gustaría acotar que un poco el método que utiliza Marx para comenzar esta crítica era tomando las citas del mismo programa de Gota y luego las desmontaba. Las desmontaba tanto en un nivel incluso de redacción, porque plantea que en muchos momentos es incoherente, pero también en el nivel científico y filosófico, producto de los estudios que ya él venía desarrollando, planteando que era contradictorio lo que estaba escrito aquí. Sí, el primer segmento que agarra Marx para desmontar dice, el trabajo es la fuente de toda riqueza y de toda cultura. Marx ante esto plantea, el trabajo no es la fuente de toda riqueza, la naturaleza es la fuente de los valores de uso que son los que verdaderamente integran la riqueza material, ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de la fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre. Si pudieses comentar un poquito allí, básicamente lo que entendemos es que la crítica es al hecho de que no se considera la naturaleza como una fuente de riqueza también, pero que además eso lleva a una serie de desviaciones. Por ejemplo, plantear que si decimos que el trabajo es la fuente de toda riqueza, está la primera contradicción, que entonces el burgués es rico porque trabaja. Sabemos que eso es una mentira. Sí, esos dos elementos creo que es importante que los profundicemos. Uno que está muy claro en el texto y otro que se deja, digamos, un poco escondido. Cuando dice, esa frase se encuentra en todos los silabarios y solo es cierta si se sobreentiende que el trabajo se efectúa con los correspondientes objetos y medios. En cualquier manual de economía burguesa aparece que es el trabajo la fuente de la riqueza, pero lo que hace es tratar de ocultar que los burgueses se han venido enriqueciendo y tratar de decir que ha sido producto de su propio trabajo. Cuando sabemos que en la sociedad capitalista la situación es contradictoria e inversa. Quienes más trabajan, que son la clase obrera, son los que menos riqueza tienen y los que menos trabajan son los que más riqueza tienen. En ese sentido, Mark plantea, es incorrecta esa frase que está establecida allí porque termina siendo una concesión a la burguesía. Pero también plantea que la naturaleza es el elemento primigenio de donde surgen todos esos valores de uso y que son los que pueden permitir que producto del trabajo o de la fuerza de trabajo que es otro elemento de la naturaleza se puedan dar esas transformaciones. Entonces tendríamos que reconocer que la naturaleza, incluyendo la fuerza de trabajo como un elemento de la naturaleza que el hombre aporta, son los elementos que permiten la creación de la riqueza y que además esa riqueza es producto de todo un proceso social y que no se puede ver aisladamente. En tal sentido, ese texto nos permite aclarar una serie de elementos, primero de la manipulación burguesa de que los individuos se hacen ricos porque trabajan. Porque si eso fuera así, entonces realmente serían los proletarios los que fueran más ricos. Y segundo, de que no es solamente la fuerza de trabajo, sino que también la naturaleza que permite aportar todos los elementos, todos esos valores de uso que permiten la acumulación de la riqueza como un elemento de la sociedad. Incluso, él dice, los burgueses tienen razones muy fundadas para atribuir al trabajo una fuerza creadora sobrenatural. Pues precisamente del hecho de que el trabajo está condicionado por la naturaleza, se deduce que el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo tiene que ser necesariamente en todo estado social y de civilización esclavo de otros hombres. Es decir, no solamente es el hecho del trabajo, sino también de disponer de los medios para la realización de ese trabajo. Y eso, quien dispone es la burguesía. Por lo tanto, entonces la burguesía, con el menos esfuerzo y con el mayor trabajo, es quien más se ha enriquecido. Y queda entonces en entredicho la validez absoluta de esa frase y la necesidad de que esa frase en cualquier programa revolucionario sea modificada y sea adaptada a la verdadera realidad científica que, bueno, ha sido conocida y estudiada por Marx y por toda la ciencia marxista hasta nuestros días. Bueno, hay un elemento que va surgiendo también en este texto que, como decía Thay, surge que se trabaja a partir de citas del programa que está criticando Marx, que es la lucha contra una clase feudal, que también tiene que incorporarse al proyecto. ¿De qué estamos hablando aquí? Básicamente, en el momento en el que está escribiendo Marx, los yunques, que eran una suerte de terratenientes, eran una clase bien importante. Con la forma en la que en el programa se presenta la cuestión de la renta, de la renta de la tierra, realmente queda como un elemento secundario la cuestión de la desnubilización, la toma de la tierra como proyecto de los sectores populares. Y aquí en Venezuela también lo podríamos ver en relación a la cuestión del petróleo, de la renta petrolera. Entonces, no solamente es el proyecto de los sectores populares, de las clases trabajadoras, no solamente es contra la clase burguesa, sino también contra los terratenientes y contra los sectores, podríamos decir, rentistas en una sociedad de clases. Sí. Bueno, por muchas cosas que fueron estudiadas después, la Salle, podemos decir, se hace el tonto en relación a los terratenientes y plantea que hubo una lucha del proletariado contra un determinado sector de la sociedad y no solamente hace eso, sino que plantea como enemigos y como contrarrevolucionarios coloca a los sectores medios de la sociedad, llevando entonces las contradicciones a un aislamiento que Marx establece como un aislamiento sectario, que es un aislamiento sectario que tiene un objeto muy interesado, sus propias relaciones y su propia ubicación de clase que le van permitiendo hacer algún tipo de acuerdo con los Junkers y especialmente con Bismarck y entonces trata de no tocar el problema de los terratenientes y de la lucha por la tierra, pero por otro lado también aísla o pretende aislar al proletariado al decir que los sectores medios se transforman en sectores totalmente reaccionarios. Tesis que fueron debatidas en este trabajo por Marx, pero que luego en un hecho histórico fundamental la revolución rusa lo demuestra y plantea que no es solamente la lucha por una parte contra los terratenientes ganándose a los campesinos pobres, sino también la lucha contra la burguesía. Y el aliado fundamental del proletariado en esta lucha para romper el cerco, digamos, sectario, son los campesinos, especialmente los campesinos pobres. Y la revolución rusa termina no solamente dándole la razón teórica, como lo plantea Lenin, sino también la razón práctica. Es la alianza obrero-campesino la que permite, enfrentando a los capitalistas y a los terratenientes, hacer la revolución y entonces demostrar históricamente que la clase obrera necesita un aliado en su lucha por la construcción de la nueva sociedad, y ese aliado son los campesinos en función de enfrentar a los terratenientes, que evidentemente en muchos casos viven de la renta, que son los elementos más parasitarios de esa sociedad capitalista y de esa sociedad feudal en descomposición. En función de eso, a mí me gustaría adelantarme un poco al texto, porque él más adelante plantea la diferencia que hay o que le parece incongruente el planteamiento que hace el programa de Gota cuando dice que la clase proletaria, la clase obrera, es la única clase revolucionaria y el resto de las clases son reaccionarias. Entonces, él incluso de allí llega y cita el manifiesto del Partido Comunista donde dice que capas medias se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado. Es decir, que una revolución la pueden hacer no solamente los obreros, sino todos los sectores medios, artesanos, la clase media, que se sientan involucradas porque están siendo en un primer momento de repente afectados sus intereses y puede pasar a ser explotado. Pero igual el campesino, el indígena, puede haber toda una variedad de confluencias que se unan a la clase obrera para hacer la revolución. Aquí, digamos, el problema central es el problema de la dirección política de la revolución. independientemente de que otros sectores por circunstancia estén interesados en sumarse a las filas revolucionarias, históricamente solo es la clase obrera quien llevará estas transformaciones hasta sus últimas consecuencias por una necesidad histórica de romper con todo el sistema de explotación en el cual la clase obrera forma, digamos, el último eslabón de esa cadena de explotación. Pero hay un elemento, un sesgo profundamente sectario en ese programa cuando establece que todas las demás son reaccionarias ante la clase obrera y ya en el manifiesto comunista se había planteado y también lo ha planteado la historia que no es cierto que estos otros sectores no necesariamente asumen una posición reaccionaria sino que en determinadas circunstancias y dependiendo de las habilidades políticas del proletariado y de su dirección se pueden sumar a la fuerza revolucionaria. Incluso estudiado posteriormente, bueno, en el desarrollo de la revolución rusa se plantea cómo esas son fuerzas auxiliares del proletariado y cómo los sectores campesinos o algunos sectores medios, intelectuales pueden ser fuerzas auxiliares del proletariado en la lucha contra la burguesía y contra el imperialismo. Evidentemente implica del partido revolucionario una concepción como Lenin lo establece, entender cuál es la fuerza fundamental y cuáles son las fuerzas auxiliares y esa fuerza fundamental es el proletariado pero esas fuerzas auxiliares son capaces en el proceso de transformación de la sociedad de ayudar en esa transformación porque tienen sus propios intereses y porque también son explotados por los imperialistas y por la burguesía cosa que en el programa se niega y por tanto Marx lo ataca y lo desmonta esa concepción, insisto, totalmente sectaria que plantea los lazayanos ahí. Es decir que lo importante para una revolución sería que predomine la conciencia de clase revolucionaria, la conciencia de clase proletaria en este caso que sea lo que rija y los obreros encabecen de esta manera pero cualquier campesino puede de igual forma hacer la revolución mientras tenga esta conciencia del proletariado. Claro, los campesinos, los intelectuales, los sectores medios que son, digamos, afectados en la cadena de explotación pero evidentemente bajo las concepciones establecidas bueno, en los planteamientos teóricos y en el programa revolucionario de la clase que puede llevar a esto hasta las últimas consecuencias y creo que es importante insistir allí en el sentido que una revolución se puede quedar a medio camino en la medida de que si su dirección es una dirección, podemos decir, pequeñoburguesa una dirección conciliadora bueno, esa dirección va a negociar con los sectores que tienen el poder y un ejemplo palmario de eso es lo que ocurrió en el mismo caso del programa de Gota donde la Salle había venido teniendo negociaciones con los Junker y con Bismarck lo que demostraba su esencia pequeñoburguesa y traidora cosa que no iba a ocurrir y que no ocurrió con los sectores más consecuentes del proletariado que se mantuvieron allí e incluso posteriormente como en el caso del INGNE que a pesar de sus vacilaciones terminó en la vanguardia revolucionaria bueno, junto con otros grandes revolucionarios alemanes Bueno, Pedro, vamos a ir a un corte estamos discutiendo la crítica del programa de Gota cuando volvamos, creo que sería interesante abordar el tema de la distribución que aparece aquí, de la distribución de los bienes en cuanto al programa, un programa revolucionario ya volvemos con más de Escuela de Cuadros Bienvenidos de vuelta a su programa Escuela de Cuadros estamos estudiando con el compañero Pedro Rosas la crítica al programa de Gota este es un texto que escribe Marx y Engels también le acompaña con algunas cartas haciendo una crítica a un programa de partido antes del corte mencionábamos que íbamos a hablar de la distribución en cuanto a cómo se toca la distribución en el programa y la compañera Thais tenía algo que mencionar y quizás una cita al respecto Sí, bueno, comienzo con la cita Marx aquí plantea el socialismo vulgar y por intermedio suyo una parte de la democracia ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción y por tanto a exponer al socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución ¿qué podemos comentar con respecto a esto? sabiendo que, bueno, fundamentalmente la teoría del socialismo plantea toda la transformación integral desde la producción hasta la distribución sin que ocurra un proceso de explotación no podemos reducir entonces el socialismo a una forma de distribución como que si la gente porque tiene alimento casa, vivienda, educación y todas sus necesidades garantizadas entonces ya estamos enmarcados en un socialismo sin haber transformado el modelo de producción que es lo que interpreto que plantea acá Marx Sí, bueno, es un elemento central de la teoría marxista de la revolución cómo se transforman las relaciones de producción y cómo se transforma el modo de producción y como consecuencia de esto se transforma la forma cómo se distribuyen las riquezas dentro de la sociedad plantear que solamente desde la distribución nosotros podemos hacer, digamos, la transformación de la sociedad implicaría de una parte la posibilidad que el resto de la estructura social es decir, el modo de producción quede intacto tocamos los elementos de distribución y garantizamos la distribución de ciertos elementos a los miembros de la sociedad pero las relaciones de producción serían iguales por lo tanto no sería la transformación profunda de la sociedad y solamente sería un engaño y por eso se plantea allí como una propuesta del socialismo vulgar de decir, vamos a tocar solamente la esfera de la distribución pero la esfera de la producción que está en manos de la burguesía la dejamos igual evidentemente esto lo que es es un engaño lo que es garantizar que se mantenga la situación de explotación y que el modo de producción sea mantenido en el tiempo cómo transformar estas relaciones de producción evidentemente primero parte de la propiedad sobre los medios de producción el hecho de que los sectores explotados la clase obrera y el campesinado y los sectores revolucionarios aliados a esto puedan insurgir puedan apropiarse de los medios de producción puedan producir para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría que es la ley fundamental del socialismo y a partir de allí se genera una nueva distribución hay una idea vaga de que a través de una ley nosotros podemos cambiar esos elementos materiales y evidentemente que esto es contradictorio es al revés es la base material la que permite que hagamos nuevas leyes que permitan una mejor distribución y que garanticemos la satisfacción de las necesidades de la mayoría que es una, digamos así, una clave y que es la ley fundamental del socialismo la satisfacción de las necesidades de la mayoría ¿cómo entonces nosotros generamos un proceso en el cual la propiedad de los medios de producción pase de los capitalistas a la sociedad en su conjunto a través del Estado y que a través de ese proceso se genere una distribución en función de garantizar las necesidades de la mayoría de la población y que allí se aplique una máxima de acuerdo al trabajo que cada quien aporta a la sociedad entonces recibirá una contraprestación por parte del colectivo trabajador hay otra quimera que, otro error quimera que se plantea y que critica Marx en el texto básicamente es cuando está hablando o criticando la posición en relación al reparto equitativo y al fruto íntegro del trabajo en principio que el trabajador reciba el fruto íntegro del trabajo podría sonar bien, ¿no? sin embargo, vemos a través del análisis que hace Marx que es realmente una posición demagógica obrerista y demagógica quizás pero me gustaría que precisases más sobre este elemento porque en principio pues eso de que el trabajador reciba lo que aporta a la sociedad parece lógico Sí, sobre el fruto íntegro del trabajo y creo que es un elemento bien importante en la realidad que vive Venezuela y un debate que se viene haciendo sobre, por ejemplo, elementos del control obrero si un grupo de trabajadores desarrollan las actividades en una empresa y el fruto íntegro de ese trabajo es distribuido entre esos 100 o 200 trabajadores evidentemente que ahí se está haciendo una cosa que es incorrecta, digamos así que un elemento, un medio de producción que es producto de toda la sociedad y que requiere generar bienes de consumo para toda la sociedad quede apropiado en un grupo bien sea este grupo pequeño o grande evidentemente que en una nueva sociedad en la sociedad socialista rumbo al comunismo este proceso de distribución tendría que ser primero, garantizar la satisfacción de las necesidades de la mayoría segundo, ver la necesidad de la sustitución de las maquinarias tercero, valorar los requerimientos de otros sectores de la sociedad digamos que se encuentran en función de necesidades como serían todos los aspectos de salud, educación si ese fruto íntegro del trabajo fuera posible que no lo es entregarlo a cada una de las personas que desarrollan esta actividad el resto de la sociedad quedaría, digamos, desvalida y esto no permitiría la construcción de ningún socialismo contrariamente nos llevaría a una sociedad en la cual el egoísmo y esa concepción capitalista profundizaría porque en el mismo texto hay una pregunta no afirman los burgueses que el reparto actual es equitativo y no es este en efecto el único reparto equitativo que cabe es decir los burgueses están diciendo esto es equitativo porque se está haciendo el reparto de acuerdo a la propiedad que cada uno tiene y el que tiene más propiedad le corresponde más eso sería en el concepto burgués o en el concepto vulgar perdón el reparto equitativo evidentemente ese reparto equitativo no existe y es la reproducción del capitalismo entonces tenemos que avanzar a otra forma de entender el proceso de distribución de los medios de consumo en la sociedad y esto está relacionado con el trabajo que cada uno de los individuos aporta a la sociedad que es retribuido por esta y que es retribuido por esta insisto a través del Estado a través de la del modelo de Estado que es la dictadura del proletariado que garantiza la satisfacción de las necesidades de la mayoría con la producción y con el trabajo social aquí es importante que nosotros profundicemos en una en una que pudiera ser una acción engañosa demagógica como tú decías que ha pretendido decirle a los trabajadores en el caso de las experiencias que se vienen desarrollando en este país y en otros países una cosa que conlleva es a la descomposición de la sociedad pero no solo del capitalismo sino a una disgregación social el hecho de que sea posible que entonces cada grupo de trabajadores meta en su cerebro la posibilidad de que nosotros como grupo de trabajadores nos vamos a ir apropiando de cada una de las empresas nos vamos a ir separando y nosotros nos vamos a distribuir equitativamente la riqueza que aquí se produce entre nosotros mismos entre nuestra familia evidentemente eso no lleva a la construcción de ningún socialismo evidentemente es una de las ideas que Marx combatió en el programa de Gota que entonces lo que hacían era llevar a la clase obrera ideas contrarias contrarias a sus propios intereses porque su interés no es el interés nada más de los trabajadores en una fábrica sino es el interés de toda la sociedad que se transforma y que garantiza que progresivamente se vayan socializando todos los medios de producción con respecto a eso entonces podemos decir que Marx acá plantea que para hacer socialismo es necesaria una planificación para toda la sociedad no la planificación solamente del obrero en su fábrica y en función de la distribución de todas las riquezas que se generen debe estar esa planificación es decir está mal entendido ese control obrero desde la distribución solamente de las riquezas para los obreros que están allí dentro de esa fábrica porque estaríamos generando entonces más egoísmo el obrero genera su fuerza su trabajo es para producir en función de satisfacer las necesidades de la sociedad también no nada más de él como individuo pero por eso resaltaba que me parece importante estos planteamientos de Marx donde contempla bueno seguir manteniendo la distribución incluso mantener unos recursos destinados unos recursos para las personas que no pueden trabajar para la educación para la salud en este caso es decir toda una planificación en función del bienestar de la sociedad en pleno no nada más de un grupo de la sociedad sean obreros o campesinos o estudiantes no solo generaría egoísmo que sería como una consecuencia secundaria sino que generaría la imposibilidad de que se satisfagan las necesidades de la mayoría porque evidentemente los intereses de cada uno de esos sectores de trabajadores estarían por encima de los intereses generales de toda la sociedad de la satisfacción de las necesidades de la mayoría pero eso requiere como tú lo decías una planificación nacional centralizada y entonces el tema del control obrero y la posibilidad de que los trabajadores tengan un tipo se generen un tipo de distribución diferente de la riqueza que se produce tiene que ver con una planificación del país entonces la planificación centralizada determina requerimos tal tipo de bien y eso entonces está en concatenación con diferentes áreas de la producción de la sociedad y cada sector cada fábrica los trabajadores se ponen de acuerdo como cumplen el objetivo nacional que la sociedad le solicita para cumplir sus objetivos y allí entonces esos trabajadores el control obrero empieza a hacerse una realidad en el marco de una planificación nacional centralizada de una planificación dentro de la empresa y de una sociedad que lucha para satisfacer las necesidades de la mayoría allí a pesar de que no es exactamente con esos conceptos que se aborda la discusión en el programa de Gota la esencia está planteada allí no es solamente una visión de un reparto equitativo capitalista en el sentido de que bueno se le reparte más al quien más tiene riqueza sino es cómo se logra la construcción de una nueva sociedad y esa nueva sociedad requiere una elevación de la producción en cada una de nuestras empresas y en la sociedad en su conjunto porque evidentemente hay un grupo de personas dentro de la sociedad bien sea porque son niños y todavía no entran al proceso productivo por enfermedad o por diferentes razones que la sociedad en su conjunto tiene que atenderlo y que para que los pueda atender entonces otras personas el resto de la sociedad especialmente los trabajadores los campesinos y las diferentes cualidades de trabajo tienen que generar esos bienes para que se satisfaga la necesidad de todo el colectivo entonces ahí tendríamos que ver no es una cosa parcial de cómo controlan cada una de las empresas o cómo controlan una empresa sino es una totalidad que lleva a todos los trabajadores y a toda la sociedad a que la fuerza que tiene se multiplique en función de un logro de un objetivo eso tendría otro elemento no solamente el elemento material de la producción sino el elemento subjetivo de cómo todos todos los componentes de la sociedad trabajamos por lograr unos determinados niveles de satisfacción de las necesidades racionales evidentemente hay un elemento en relación al salario y a la fuerza de trabajo que es bien importante yo quería leer una cita para que tú nos ayudes a profundizar sobre esta cuestión todo el sistema de producción capitalista gira en torno a la prolongación de este trabajo gratuito alargando la jornada de trabajo o desarrollando la productividad o sea acentuando la tensión de la fuerza de trabajo etcétera que por tanto el sistema de trabajo asalariado es un sistema de esclavitud una esclavitud que se hace más dura a medida que se desarrollan las fuerzas sociales productivas de trabajo aunque el obrero esté mejor o peor remunerado aquí es un tema clave que el salario es pago por la fuerza de trabajo no por el trabajo pero además que el incremento del salario no necesariamente quiere decir que hay una superación de la condición de explotación del trabajador no necesariamente no no en absoluto implica la superación de la explotación del trabajador o la trabajadora en la sociedad capitalista evidentemente la explotación del trabajador es un elemento fundamental por dos vías por la extensión de la jornada de trabajo o por la intensificación de la jornada de trabajo esto permite que los capitalistas puedan acumular un mayor trabajo digamos excedente como plusvalía y eso hace que entonces bueno la explotación del trabajador en la medida que es más eficiente en su tarea la explotación es mayor y su esclavitud y su amarre al proceso industrial es cada día peor eso lo podemos inclusive ver hoy como se han desarrollado grandes elementos tecnológicos que pudieran hacer más fácil la vida del trabajador pero al final terminan siendo un elemento de mayor esclavitud de mayor esclavización de esos trabajadores en cualquier región del mundo y vemos entonces hoy como estamos viviendo por ejemplo en algunos países de Europa con una alta tecnología una mayor esclavitud de esos trabajadores al punto de que se reduce los salarios tienen unas condiciones en algunos países unas condiciones para el trabajo digamos tecnológicamente avanzada pero reducen el número de trabajadores y los trabajadores que quedan son cada día más esclavizados a eso los trabajadores que quedan fuera van a vivir condiciones de miseria en la calle obedeciendo a una lógica de la acumulación del capital independientemente de las condiciones reales que se estén dando en la sociedad el capital y el capitalista no se plantea vamos a mejorar las condiciones para que el trabajador esté más holgado sino cómo garantiza su tasa de ganancia y eso se garantiza a través de la explotación de los trabajadores queda claro que en el marco del capitalismo como ocurrió en la esclavitud o en el feudalismo el que entrega su fuerza de trabajo cada día va a estar en peores condiciones porque el dueño de los medios de producción va a querer obtener más de lo que él está de lo que obtenía en un determinado momento y esta discusión nos lleva entonces a plantearnos que los trabajadores la clase obrera los campesinos y los sectores explotados tienen la necesidad histórica de transformar esta realidad otros pueden analizarla y pueden decir que no están de acuerdo con eso por alguna razón filantrópica o de colaboración pero el que está atado directamente a este tipo de explotación tiene la necesidad histórica de romper con esto y crear un nuevo tipo de sociedad yo quiero leer antes de cortar una cita porque a lo mejor se pasa y creo que es importante incluso para el contexto de Venezuela más decía aquí en un momento reflexionando sobre lo que ocurría para ese momento histórico en Alemania de lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base sino al contrario de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía todos sus aspectos en lo económico en lo moral y en lo intelectual el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede es un poco como para hablar de esa fase de transición en la que empieza una sociedad cuando inicia la revolución antes de llegar al comunismo eso es importante porque realmente este es un texto en el que Marx habla podríamos decir de las etapas en el desarrollo de una sociedad emancipada la primera etapa que es la que abordamos principalmente y luego una segunda etapa del socialismo o el comunismo cuando volvamos vamos a hablar del estado que es un tema fundamental en este texto estamos estudiando la crítica al programa de Gota ya volvemos con más de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros de Escuela de Cuadros estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros estudiando la crítica al programa de Gota en este segmento vamos a estudiar el estado la concepción revolucionaria del estado que nos presenta Marx en el texto y en el texto bueno básicamente Marx está criticando algunas posiciones o visiones fetichistas del estado la SAIE que es podríamos decir el que influye el programa que Marx está criticando tiene una visión fetichista del estado en la que cree que este es independiente de los intereses de clase o sea que el estado puede ser un elemento que aporte a la transformación de la sociedad también tiene una vamos a leer una cita en la cual vemos la concepción precisa y la crítica precisa de Marx en relación al estado esta fantasía de que con empíritus del estado se pueda construir una nueva sociedad como se construye un nuevo ferrocarril es digna de la SAIE básicamente aquí con un humor bien sarcástico Marx está planteando digamos el limitante de considerar que el estado puede transformar la sociedad cuando es la clase de trabajador a los sectores populares los que transformarían o construirían un nuevo estado se expresa allí una visión idealista totalmente errada si el estado es un instrumento de opresión de clase que tiene como objetivo perpetuar mantener e incluso profundizar su condición en el caso del capitalismo la explotación de los trabajadores difícilmente ese estado va a actuar contra sí mismo y va a disolverse digamos así autofagocitarse para darle paso al socialismo porque los trabajadores lo están solicitando en un programa evidentemente toda esta sarcasmo e ironía que Marx pone allí tiene una razón en que la SAIE o los lazallanos mejor en este programa no comprenden el papel del estado que como instrumento de opresión de clase es producto de unas determinadas relaciones económicas que se expresan como relaciones políticas y sociales y que tiende además es su función a mantenerse de una parte por los aparatos ideológicos del estado la escuela la iglesia y otras modalidades ideológicas pero también por la fuerza represiva por la existencia del ejército y por la existencia de los cuerpos policiales eso hace que solicitarle al estado que dé en préstitos para crear cooperativas de los trabajadores que van a avanzar en la construcción del socialismo es una cosa totalmente pudiéramos decir infantil por otro lado un estado que todavía no había llegado a la madurez como estado capitalista que avanzaba hacia las reivindicaciones de la república bueno requiere de unas determinadas condiciones que los trabajadores exigían para un proceso de revolución democrático burguesa que permitiera no solamente avanzar hacia la constitución de la república y del estado como expresión del estado burgués sino además sobrepasarlo hacia la construcción del socialismo la no comprensión de este fenómeno hace que en ese programa se establezca como un petitorio al estado existente más bien de tipo monárquico sobre una serie de cosas que los trabajadores requieren nos recuerda el inicio de la revolución de 1905 en Rusia cuando la gente va a solicitarle al zar que por favor sea flexible y el zar le responde con una matanza de obreros una situación que nos permite entonces decir primero las condiciones de total idealismo como se plantea allí el problema del estado fuera de lo que es la realidad alemana de ese momento y por otra parte un elemento de entrega de las reivindicaciones de los obreros los obreros los trabajadores y los sectores revolucionarios de la sociedad están obligados a luchar por la transformación de la sociedad por la transformación revolucionaria de la sociedad para destruir ese viejo estado opresor y construir el estado de nuevo tipo el estado socialista el estado de la dictadura del proletariado la forma como se plantea ahí es una forma más bien digamos así evolucionista que puede tener como fondo insistimos en eso los negociados que estos sectores venían teniendo con Bismarck y que permitían entonces una serie de elementos digamos así demagógicos que frenaban o actuaban como freno de las reivindicaciones de los obreros y una de las críticas de Marx hacia este programa tiene que ver con eso y dice en alguna parte cómo los pícaros fueron capaces de imponer a la gente honesta y a los políticos un programa totalmente tramposo que a primera lectura pareciera un programa muy revolucionario que tiene una visión científica del estado y de la sociedad pero que cuando se profundiza como lo hizo Marx con todo su método y su herramienta científica nos damos cuenta que está plagado de elementos idealistas y de elementos interesados en mantener la sociedad explotadora y capitalista pero con un ropaje de revolución que permite engañar a los trabajadores y a la sociedad interesada en la transformación ¿y cómo plantea Marx que puede ser ese estado de nuevo tipo ese estado de la dictadura del proletariado? bueno el análisis parte primero de la realidad material tenemos una sociedad en la cual impera el modo de producción capitalista en el caso digamos de las sociedades modernas llamemos entre comillas ese estado es una dictadura de una clase en la cual esa clase la clase capitalista es propietaria de los medios de producción y vamos a utilizar palabras que están en ese programa hace un reparto equitativo de la riqueza crea los instrumentos reflejo de ese modo de producción los instrumentos legales para ese reparto equitativo crea su fuerza policial y militar para que ese reparto equitativo continúe ¿cuál es el reparto equitativo de la burguesía? quien más tiene dinero más ganancia debe tener quien aporta más más debe tener esto es una cosa que si la miramos a la luz de una lógica diferente es contradictorio porque sería quien menos tiene quien más hambre tiene quien más necesidad tiene a ese deberíamos darle más para que pueda satisfacer sus necesidades pero como el problema no es un problema moral no es un problema de la buena voluntad de las personas sino que es un problema real evidentemente el capitalismo no va a ser eso ¿cómo se sustituye eso? se sustituye a través de una revolución de un proceso revolucionario que rompa con esas relaciones que desplace a los sectores que están en el poder y que imponga una nueva forma de dominación de los bienes que existen en la sociedad ¿cómo se establecería ese proceso? a través de un Estado organizado de otra manera que tenga como función fundamental satisfacer las necesidades de la mayoría y que su objetivo en el proceso productivo sea garantizar que los bienes que la sociedad produce garanticen la satisfacción para la mayoría de los sectores de la población pero es evidente que unos sectores los que en un determinado momento son los dueños de los medios de producción no van a aceptar pacíficamente eso y entonces hay que utilizar medios de violencia ¿qué es la revolución? la utilización de los medios violentos para transformar la sociedad no porque haya dos o tres cabezas calientes con ganas de que existan situaciones de violencia sino por la agudización de las contradicciones de clase que llevan a un momento a un punto de choque y ese choque ya no permite vuelta atrás sino la transformación radical de la sociedad esos procesos solamente quisiera decir podemos verlo como empiezan a aflorar en muchas partes del mundo y hay muchos discursos para que bueno todos se encaucen por la vía de la tranquilidad pero resulta que mientras la gente está siendo votado de las fábricas mientras la gente se le impone la dictadura burguesa y le dice yo a ti no te necesito y te voto a la calle que te mueras de hambre te quito la casa te quito la posibilidad de mantener a tus hijos o de educarlos la gente busca alguna forma de dar una respuesta ante eso y esa respuesta es la movilización en la calle la movilización popular un verdadero programa revolucionario detrás del cual se puedan colocar todos los sectores avanzados y permitan la transformación de la sociedad por eso el tema del programa aunque secundario en relación a las actividades que haga un partido son muy importantes porque orientan a todos los sectores de la sociedad hacia el objetivo que se persigue hay un elemento que surge en el texto un término que critica Marx que es el estado libre y es interesante vincularlo con lo que estás desarrollando que es el concepto de la dictadura del proletariado el estado libre realmente no existe los estados están vinculados a los intereses de una clase social entonces cuando se habla de un estado libre realmente se está hablando de una utopía irrealizable entonces cuando hablamos de un estado popular de un estado revolucionario vinculándolo a la dictadura del proletariado estamos hablando de un estado que como cualquier estado está amarrado a un proyecto de clase ¿cómo se amarra el estado popular el estado revolucionario o el estado del socialismo al proyecto de la clase trabajadora? bueno a pesar de que lo llamamos dictadura del proletariado el estado socialista es el estado más democrático el estado donde los sectores más amplios de la propiedad de la sociedad los trabajadores y las trabajadoras se unifican y entonces es importante comprender que dictadura del proletariado igual a la democracia más completa a la democracia del pueblo a un pueblo que dirige el estado y no a una minoría que dirige el estado que es el concepto digamos que es la realidad burguesa de un estado capitalista de un estado burgués la democracia revolucionaria del proletariado bueno es la democracia más amplia porque como tú dices es una sociedad en la que en lugar de como la sociedad esclavista la sociedad feudal o la sociedad capitalista donde domina es el sector minoritario pero que tiene en sus manos los medios de producción en esta sociedad en esta sociedad de la dictadura del proletariado de la democracia revolucionaria del proletariado es la mayoría la que decide es la mayoría la que son las necesidades de la mayoría las que se busca satisfacer y no los lujos de un pequeño grupo oligárquico de la sociedad y por otra parte el tema del estado libre es importante que miremos como dos elementos del estado libre respecto a lo que planteó ahorita entonces se puede afirmar que solo puede haber democracia en socialismo solo hay democracia en socialismo y esa democracia del socialismo tiende a cada día ser más extensa más extensa y más extensa hasta que bueno haya una sociedad que supere todo eso de gente totalmente igual en función de la satisfacción satisfacción de las necesidades independientemente del trabajo que la gente aporte a la sociedad que sería una etapa superior del desarrollo de la sociedad sobre el tema del estado libre entonces tendríamos el estado uno el estado libre de qué o sea el estado el estado libre sería el estado que hace lo que le da la gana más o menos los estados digamos represivos hacen lo que le da la gana porque violentan incluso las propias leyes que ellos imponen entonces no podríamos querer tener un estado libre porque sería un estado que oprimiría sin ningún tipo de regulación o pudiera hacerlo a las personas y por otro lado el estado no es libre porque depende de una clase es la expresión de una realidad económica de una sociedad que da como origen un determinado tipo de estado entonces ese estado tampoco es libre en relación a la situación económica de la sociedad entonces es un concepto totalmente equivocado ahora cómo plantear el estado de nuevo tipo en una sociedad de transición y ha venido siendo una discusión desde la tercera internacional hay un planteamiento uno la necesidad de construir un estado de transición el estado socialista que tiene todavía elementos que no termina de dejar atrás de la sociedad capitalista pero empieza a construir los nuevos elementos o los elementos de la nueva sociedad ese periodo de transición bueno de transición de la dictadura del proletariado o de la democracia revolucionaria del proletariado es una etapa en la cual la participación es un elemento digamos fundamental pero también el hecho de que se produzca y que se satisfaga las necesidades de la mayoría de la sociedad por otra parte ese modelo de estado que tuvo como un origen la comuna de París donde la sociedad el pueblo organizado empezó a trabajar otro modelo de sociedad y luego en otros procesos revolucionarios del mundo tiene un periodo en el cual es muy importante el frente popular y en el marco del desarrollo de la teoría marxista y la teoría marxista leninista como una actualización a las condiciones del imperialismo el frente popular juega como un papel importante como no solamente la clase obrera sino también el campesinado y otros sectores revolucionarios se aglutinan en torno al frente popular y luchan por la construcción de esa nueva sociedad esa nueva sociedad que en un determinado momento trabaja por reivindicaciones de tipo democrático burguesa es decir la posibilidad de que todos tengan acceso a los bienes que se producen en la sociedad en función de satisfacer sus necesidades para avanzar de nuevo más adelante hacia la construcción de la sociedad un estado de nuevo tipo un estado proletario tiene que pasar también porque existan todos los medios de producción sean de propiedad social y una planificación lo que dice usted una planificación nacional centralizada también bueno las experiencias prácticas han dicho que los medios fundamentales de producción tienen que estar en manos del estado otros medios de producción tal vez pequeños y medianos que no son fundamentales para el desarrollo de la sociedad pueden estar en manos de sectores particulares en el marco de un plan nacional de producción y eso con la nueva política económica en el caso de la unión soviética se demostró y en otras sociedades donde durante un periodo más o menos largo puede haber esas pervivencias que van poco a poco desapareciendo en la medida que se construye una nueva base económica y se genera una nueva conciencia dentro de la sociedad y el trabajo pasa de ser una obligación a una necesidad para toda la sociedad eso evidentemente no ocurre en 5 días ni en 10 años incluso tal vez ni en 70 u 80 años pero es el objetivo en el cual avanza la sociedad y avanza dirigido por algo concreto y ese algo por una parte es el programa y es el partido revolucionario y entonces es importante que nosotros veamos que la discusión que Marx da en relación al programa de Gota no es solamente una ociosidad por hacer una discusión teórica con unos señores que estaban equivocados y que defendían los intereses de los junkers haciéndose pasar por revolucionarios sino es darle a la clase obrera y a los revolucionarios un instrumento para la lucha un instrumento que es por una parte el programa revolucionario con claridad científica y claridad de objetivos y por otra parte la organización que lleve a cabo ese programa y esa organización es el partido revolucionario el partido marxista leninista bueno hemos llegado al final del programa de escuela de cuadros hemos estado estudiando un texto de Marx la crítica al programa de Gota es un texto bien importante porque en este texto se hacen unas críticas a la socialdemocracia y también es una ventana que nos aporta Marx a lo que es la sociedad futura el socialismo y más allá el comunismo entonces les recomendamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchen que vean que lean el texto podrán descargar tanto este programa como el texto en la página www.catiatve.org y también se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com muchas gracias Pedro y nos encontraremos de nuevo aquí la semana que viene hasta la victoria siempre venceremos